El análisis del partido llega a ustedes gracias a Powerade-4. Más electrolitos, más Powerade. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más aquí a esta su pantalla, la pantalla de Goli TV Marito. Gran partido de fútbol, centro, cabecita, gol, se sigue imponiendo, sigue marcando el ritmo en el grupo A, esta vez se enfrentaba a los vagos y vaya que tuvo una victoria bastante fácil para repasar todo lo que nos ha dejado este interesante partido de fútbol, no hay más presupuesto, me tiene que acompañar mi hermano Mario Alberto Rompope Redrobán. Marito, ¿cómo estás? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Un cordial saludo para ti y para todos los amigos de Goli TV. Está intratable, centro, cabecita, gola. Así es Marito. Está intratable, cuatro partidos, es el único equipo de esta Copa Powerade que mantiene puntaje ideal, prácticamente clasificado a la llave de cuartos de final. Golió nuevamente, fue por 5 a 1 ante los vagos, gran participación de Chevy Ponce, marcó dos goles, volvió el chiquilín Rosales. Un equipo que tiene muchas variantes Mario, el ingreso de Rosales es importante porque adelante habíamos visto que el equipo no era igual sin Mantua, no, sin embargo los puntos se siguen consiguiendo, los resultados se siguen dando Marito, no viene uno, no viene el otro, por ahí el funcionamiento del equipo no es igual, pero el equipo sigue ganando y es importante. Sigue ganando, sigue ganando, por su parte hay que decir que los vagos han mejorado muchísimo Andrés. Claro que sí. Tienen otro rendimiento, lucen más compactos, lamentablemente sigue siendo un conjunto que le hace falta peso ofensivo, tiene muy pocos goles marcados. Está muy solo también Vascones, adelante me parece que es un delantero interesante, pero no tiene el acompañamiento del equipo, físicamente me parece que al equipo le cuesta un poquito el ida y vuelta. ¿Qué le parece señor Redrobán si dejamos de conversar y nos vamos con el video, el resumen de la gran goleada de Centro Cabecita Gol por 5 a 1? Marito Redrobán, Centro Cabecita Gol se enfrentaba al equipo de los vagos tratando de consolidar ese puesto alto en la tabla. Por supuesto Andresito, Centro Cabecita Gol, un equipo muy sólido que tiene variantes y tiene puntaje ideal, le cuento. Es el único equipo de la Copa Powering que ha ganado todos los partidos. Así es Marito, Centro Cabecita Gol salía con Humboldt en el arco, Juan Barba, Paul Ponce en la línea defensiva, Chupete Naranjo, Chevy Ponce y Luchito Borja en la mitad de la cancha. Arriba los hermanos Mantuano, Tony y Luis Mantuano. Los vagos respondían con Racines en el arco, el Mapache Bonilla y Núñez en zona defensiva, Arteaga, Tipán y Trujillo en el medio sector para dejar en ofensiva a Andrés Arteaga y a Vascones. El número 11 que se lo notó como decíamos en la previa Marito, bastante solo en ataque, no como que le falta acompañamiento para poder generar más peligro y tener más peso ofensivo. Así es Andresito, pese a que han mejorado muchísimo los vagos, todavía les cuesta convertir goles, les falta generación de fútbol. Mira aquí, Chevy, Chevy, Chevy de zurda, Chevy Ponce. Buscaba el zurdazo, Ponce, la pelota se iba abierta, no tomaba la comba que intentaba darle cuando le pegaba con la parte interna del botín Marito. Vamos al minuto 3, más electrolitos, más Powerade, Powerade-4, la bebida oficial de la Copa del Mundo Brasil 2014, la bebida oficial de nuestra querida selección y la bebida oficial, por supuesto, de Gol y TV. Claro, chicos, por favor ingresen al fanpage de Powerade para que tengan material exclusivo, el top 5 de goles y más cosas que tiene Powerade de esta copa. Chevy, qué bien, Chevy, bien racines ahí para enviar esa pelota al tiro de esquina. Parece que se le desamarraban los cordones, Marito. De la violencia que llevaba ese disparo. Mira acá al centro. ¡Ah, por favor! ¡Ay, Rosales! Rosales le pegó con usted a cualquier parte. También se toma los... Le quieren echar la culpa a los cordones. No tiene la culpa el botín de que le haya pegado tan mal el chiquilín Rosales. Volvió, ¿ah? Y volvió con gol, le cuento, ¿ah? Sí, qué bien. Qué bien por él porque es un jugador que tiene condiciones. Es un demonio en la defensa rival. Mire, en esta jugada reclamaron penal, Andresito. Aquí el remate era de Chevy Ponce. La vamos a ver con detenimiento. Pedían mano. ¿Qué le parece a usted? Hay mano, ¿no? Ahora lo que hay que juzgar es que si hubo intención de jugar la pelota con la mano, no. Pero la mano existe. Yo creo que no. La mano existe. No, que no había que pitar el penal. No me parece que sea una mano voluntaria. Usted nunca... Usted no tiene sangre en la cara, señor. Ahí está el gol de Chiquilín Rosales, ¿ah? Vea cómo le definió el Chiquilín. Muy bien, Rosales, ¿ah? Muy bien lo de Rosales volviendo a Gol y TV, volviendo a la Copa Powerade, haciendo su debut con el equipo de centro de cabecita a Gol y acá una gran definición, Marito, ¿ah? Y buena jugada de Luchito Mantuano también, ¿ah? Sí, bueno, Mantuano nos tiene acostumbrados a tener grandes presentaciones. Mire, aquí deja desparramado al defensor y le pega de primera. Sí. Ahora me parece... Como villarista, ¿ah? Ahora le voy a decir una cosa. Me parece que al golerito... Racines. A Racines hay que pedirle el Rook. Hay que pedirle el Rook para mandar la factura. ¡Ese es Fitness Group, Marito! Diseñamos tu cuerpo para nunca rendirse. Estamos ubicados en el Granados Plaza, el mejor gimnasio de la capital. Por favor, chicos, por favor, Vascones, vaya al gimnasio, vaya a Essence Fitness Group. Live Fit, Live Essence. Usted tiene que ir al gimnasio, está demasiado gordo. Usted tiene que ir a una biblioteca, señor, vaya a leer. Mire. Mire aquí, vea. Por favor. Qué buena jugada de Mantuano. Ya, el Chupete. ¡Está! ¡Ay! ¡Chupetín, Chupetín, Chupetín! ¡Qué cerca que pasó esa pelota, Chupete! Qué raro ver fallar al Chupete en esa posición de gol. Absolutamente solo bien el gesto técnico abre el pie para darle comba con la parte interna del botín. La pelota pasó lamiendo el palo. Muy cerca, muy cerca. Mira aquí el Chiquilín. Besando el palo. Vea, recupera el Chiquilín. Rosales la aguanta muy bien. Saca el derechazo. ¡Ay! Por poco el Chiquilín. Acá me parece que se equivoca, Rosales, porque me parece que hubiese sido mejor que busque a un compañero mejor ubicado que venía de frente. Porque no tenía mucho ángulo para tratar ese remate. Además le pegó con derecha, que no es su pierna más hábil. Visionet, creamos tu imagen en internet. Si necesitas marketing digital, redes sociales, hosting, ingresa a www.visionet.com.es. Visionet, creamos tu imagen en internet. Mira, la cobra, la cobra, la cobra, la cobra, la cobra. ¡Rosales! ¡Ay, calcada! Calcada la jugada del primer gol. Casi, casi, se fue al tiro de esquina esa pelota. Pero la vio, Marito. Calcada. Sí, sí, sí. Nuevamente por la mitad. Mantuano. Mantuano apilando rivales. El center mid. No paraba la jugada de peligro. ¡Por Gini! ¡Ay! Luchito Borja, viejo Lucho. Bien, Borja. Bien tratando. Tenía el espacio, lo que pedía la jugada era eso, Marito. El remate le mete muy abajo el pie a la pelota. Es un buen jugador, Borja, le cuento. Sí, sí, sí. Claro que sí. Maneja ahí el medio campo. Minuto 17. ¡Ay, Miño, 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 Guillermo, Miño! ¿Qué te pasó, Guillermo? ¡Qué mal que le pegó, ah! Sí, la jugada pedía nuevamente lo mismo, ¿no? Lee bien la jugada, Miño. Sin embargo, su remate sale muy desviado. Sí, totalmente desarticulado. Minuto 18. Mira, el tiro de esquina. Ya lo dijo el profesor Salvador Bilardo. ¡Córner mal tirado! ¡Córner mal tirado! ¡Es gol! ¡Vean, Chiquilín Rosales! ¡Qué gran jugador, Rosales! ¡Chevy, chevy! Sí, adentro. Y qué buena contra, ¿ah? ¡Qué gran jugada de Rosales! Porque el equipo ya se estaba armando, Mario. Ya habían pasado la línea de la pelota varios jugadores de los vagos. Sin embargo, es la habilidad de Rosales pegadito a la banda la que logra sacar un centro perfecto. En una baldosa, ¿ah? Lo encuentra solo a Ponce, ¿ah? Lo encuentra absolutamente solo a Chevy Ponce. Entonces, mire la jugada. Cuando está en la banda, mire, cuando está en la banda Rosales... Esta es la cámara que le gusta a usted. Claro. Mire, cuando está aquí en la banda Rosales, el defensor tiene las de ganar porque lo tiene acorralado al jugador rival contra la raya. Sin embargo, le gana. Mire. Y vea el pase que pone. Y nunca le salen, nunca le salen los defensores. Mire, absolutamente solo Ponce, ¿ah? Y decide bien. Hay cuatro, hay cinco jugadores de los vagos. Sí. Contra dos. Vea, una de las últimas jugadas del primer tiempo, ¡el mapache! ¡Ay, qué cerca el mapache Bonilla! Oiga, juega bien Bonilla y le pega muy bien de afuera. Los vagos hicieron un primer tiempo interesante, sobre todo en los diez primeros minutos, no lo dejaron jugar a centro cabecita gol. Estaban bastante incómodos, pero como lo hemos dicho, Andresito, de media cancha para adelante les cuesta. Sí, le falta peso ofensivo. Y ese creo que es el gran problema, la gran asignatura pendiente que tiene el equipo de los vagos. Hay que trabajar, muchachos, ¿ah? Por supuesto, vamos al minuto tres del segundo tiempo. ¡Borgini, Lamborghini! ¡Ay, Borjita! ¡Ay, Borja, querido, ah! Le pegó, pero le salió desviado su remate. Y tenía muchos problemas, ¿ah? El número cinco, Roberto Núñez, en defensa en los vagos. Acá dejaba la pelota viva, no alcanzaba a rechazar esto. ¡Ay, miren lo que hace, Che! ¡Chevi Ponce! Ahora yo le pregunto. Mira, usted dice que es un gol de Chevi Ponce. Para mí se lo come enterito, ¿ah? Ahora, lo que yo le pregunto es, ¿Chevi Ponce le quería pegar al arco o quiso meter el centro? No sé, yo lo que me pregunto es qué es lo que quería hacer Racindes. Racindes me parece que se adelanta pensando que Chevi iba a tirar el centro. Claro, me recuerda mucho el gol de Ronaldinho, ¿ah? Contra... Mire, contra Inglaterra. Lindo gol de Chevi Ponce. Por favor, no me le quite el crédito a Chevi, ¿ah? No me le quite el crédito a Chevi Ponce. Usted me dice que este es un gol de top cinco. Puede ser, puede ser. Nuevo kit prepago HD, Marito. Los 64 partidos en vivo y en alta definición. Además, con el exclusivo sistema multicámara. Ahora también para los clientes de prepago, Marito. ¡No me digas! Claro que sí. Directivite cambia la vida. Mira aquí. ¡Ay! El que no la pudo empujar es el número 7, Luis Trujillo. ¡Netiendo tacos! ¡Pégale al arco, hombre! Ay, Trujigol, Trujigol. Ahí tiene que mandarla a guardar. Mira acá. ¡Borgini! ¡Borgini! ¡Ay! Bien Racindes ahí, ¿ah? ¿Y sabe quién salva esta jugada, Roberto? Roberto Núñez. Porque si no la toca. Recibir absolutamente solo y con todo el tiempo borra. ¡Ay! La Cobra Mantuano aquí un derechazo. Parece que Racines estaba bastante tapado. ¡Mire! Pero gran... Buena reacción. Gran reacción de Racines, ¿ah? Porque no ve nada. Él cuando ve la pelota, mire. Mite las manos y logra sacar esa pelota. Era complicado. Aparte la Cobra le pega durísimo. ¿Sabe cuál es la ventaja? Y la virtud de Racines en esta jugada está muy bien ubicada. Así es, Andresito. Mira aquí. ¡Trujigol! ¡Ay! El alemán. Humboldt, el alemán, el alemán, el alemán. Voló por los aires del almirante Nelson, el alemán Humboldt. Muy bien, Humboldt. Qué gran campeonato que está haciendo el alemán. Usted que decía que era un arquero de medio pelo. Ya va a poner palabras en mi boca que jamás he dicho, por favor. No, le mienta a la gente. Lo que le faltaba centro, cabecita, gol, era el arco. No, jamás he dicho eso. Por favor, señor Redobán. Por favor. Y Humboldt le tapó la boca. Le tapó la boca. Con estas grandes atajadas y grandes actuaciones que maneja en la Copa Power. ¡El esqueleto! ¡Ay, Barba! Le entraba bien, Barba. Le entraba bien. Es un gran jugador el esqueleto Barba. Me parece que ahí perdió la paciencia, Barba, porque podían seguir tocando, buscar todavía el espacio. Sin embargo, dijo, ¿sabe qué? Le voy a pegar. Mira aquí. Le pegó. Vea, el pelotazo es larguísimo. Tony, Tony, Tony. ¡Adentro, Tony! 4 a 0. Gran gol, ¿ah? Gran gol del hermano, ¿no? De la Cobra Mantuano. Sí, pero ¿cómo se quedaron ahí los muchachos de los vagos? Porque el chupete, Naranjo y Tony Mantuano estaban completamente solos. Sí, además con mucha comodidad. Mire cómo recibe Naranjo. Con mucha comodidad. Naranjo se toma un café para la pelota, se peina y Mantuano define entre las piernas de Racines. Ahora mire, mire dónde está Núñez, ¿no? Totalmente solo. ¿Dónde están sus compañeros? ¿Cuántos defensores tenía el equipo de los vagos en este partido? Uno. ¿Dónde están los compañeros? ¡Están dormidos! Lo dejan solo a Núñez. Después, claro, la gente dice, no, es que Núñez, Núñez falló en el gol, por favor. No hay nadie, pues es el único que pone la cara. Mira aquí, qué bien que sale jugando centro cabecita a gol. Paul Ponce, que es el defensor que tiene los pies. ¡Chupete! Ahí hizo el enganche, chupete. Ahí lo amagó hasta usted en el chupete, ¿ah? Chupete, pégale, hermano. Buena zurda del chupete, ¿ah? Una de más, una de más. Buena zurda del chupete, ve a mí. Miño. El buscapié. El buscapié, ve a linda la contra, dos contra uno, chupachums, chupachums. ¿Qué hizo el chupete? Ay, no. Puso un pase como usted. Chupete. Así pone los pases de usted. Ve a Paul Ponce. El primer pase tiene que ser claro. Paul cumple con esa misión. Vea. Vea la jugada de Mantuano. Por favor. Qué buena jugada de la Cobra. Y bien Racines. Muchas jugadas de centro cabecita a gol que debían terminar en gol, Mario. Y el fútbol por abajo, como a mí me gusta, por el piso. Mira, a usted le gusta jugar, hasta en el PlayStation juega el bochazo. No, yo juego por el piso, el fútbol lírico. No se escude, no se esconde en un micrófono, en una corbata. ¡Barba! Pablito Barba. Lo que sacó Racines de espectacular aquí, ¿ah? Tiene cara de pocos amigos, Racines, ¿ah? Oigan, lo de Racines, una de cal y una de regla. Tiene unas atajadas impresionantes. Mira esta. Esta es para top 5, para top 5. Qué gran atajada de Racines. Un gato, ¿ah? Mira, la pelota tenía pasaporte a la red. Un gato, mira. ¡Es un ferido! Cuidado, Meruñas. Qué bien, Racines. Qué bien, Racines. ¿Sabe lo que aruñó? La pelota y la mandó al córner. Minuto 17, Guillermo, Miño. Ay, Guillermo. No, así no, Guillermo. Así no. Pero bien lo de Miño. Bien, porque no da la pelota por perdida. La corre, la sigue. Su compañero lo molesta. Dice, te vas para los bloopers. Este se va a los bloopers, sí, sí, querido. Te fuiste para los bloopers, hermano. Pero bien, bien. Mire, a usted le gusta criticar. A usted lo que le gusta es lanzar lodo con ventilador. Jamás, jamás. Acá muy bien, Miño, porque no la dio por perdida como usted. Y dice que después a la primera pelota que no le llega el pie no la corre. ¡Vascorres adentro! Lo gritó, ah. Mira, pero esta jugada muestra lo que son los vagos en ofensiva. Es Vascones contra el mundo. Sí, la para Vascones regresa a ver a los costados y dice, ¿con quién juego? No tiene a nadie y dice, bueno, le pego al arco. Tiene tres rivales que lo rodean. Sí, mire. Es un gran remate. Buen remate. Me parece que el alemán reaccionó un poco tarde, quizás estaba un poco tapado. No había nadie adelante, Marito. No le mientas a la gente. Sabemos que Rodrigo Humboldt es su amigo, pero no le mientas a la gente. Se lo comió Humboldt. Hay que decirlo. Usted después me dice que yo lo critico y usted es el que lo está criticando. Y aquí viene el gol de Tony Mantua. Gran responsabilidad del arquero en el anterior. Y acá, mire. Y esto es un blooper de racines, le cuento. Sale muy mal. Tiene estas cosas racines, ¿no? Hay que pulirlo. Hay que pulirlo este muchacho. Hay que pulirlo porque tiene condiciones. Tiene condiciones. Es muy atajador. De remates de media distancia ataja, pero le falta ser más seguro. Le cuesta mucho salir, ¿ah? Sí, sí, sí. Le cuesta mucho salir. Me recuerda... Al abogado Redrobán. Ay, no. Al abogado Redrobán sale cada vez con una red para cazar mariposas. Es terrible. Mire, Andresito, con esta jugada finalizaba el encuentro. Gran victoria de centro cabecita. Gol. Contundente. Por 5 a 1. Es el único puntero del grupo A. Y está muy cerca de clasificarse a los cuartos de final de la Copa Powerade. Y está muy cerca de clasificarse a los cuartos de finales 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 Gracias.